En el mismo lugar sigue Cartagena con la misma playa, con la misma arena En el mismo lugar sigue Cartagena No se calmaron las solas del mar No hubo flores en mi sepultura, a mi dolor le encontré la cura La iglesia está en la plaza, la calle que da latrio sigue oscura Y nadie acusó al alcalde por hacer con el fisco travesura No se acabó la magia, el campo sigue verde y plana la llanura No se cayó mi perro que otro patio cuida cuando demoro, cuando no llego No se acabó la lora y aún sigue hablando de todas las señongas Y el amanecer, luce la aurora y no deja de salir el somo No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que al pasarle en tan no, 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 no Es la que haces trago y con el tiempo me encanta Solo trató de olvidar, ni más faltaba El trago amargo que tú me dabas No cambié el horario, el 37 lleva el pan, trae el diario No separó la mula que el arado arrastra y la pobre sigue Bastando hasta el visor de la llana no da tiempo a traer corte Para una princesa, un sorriso de sueños de un plebeño que hayan corte Y brillan las estrellas, la luna en otro sitio sigue bella En pleno verano, marbella, en el mismo lugar sigue cartagón No causó el efecto que imaginaste No me hizo el daño que tú pensaste No lloré más de lo que creíste No hiciste falta cuando te fuiste Y no sentí la ira que pasa de irte ayer Es la que haces trago y con el tiempo me encanta Solo trató de olvidar, ni más faltaba El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas El trago amargo que tú me dabas El mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Con la misma arena El mismo lugar sigue cartagena con la misma playa ¿Quién lo diría? Con la misma arena Sigue latiendo mi corazón Ya compromete sin vida En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva con la misma arena Con la misma arena El tiempo marca la doce Por la misma puerta del reloj En el mismo lugar sigue cartagena con la misma playa Y yo no veo que se mueva con la misma arena Con la misma arena La papa sigue vigilante sobre San Felipe y el Caribe Tengo suficiente razones de peso Tengo motivos para estar en paz conmigo Tengo suficientes razones de peso Para no pensarte, para no extrañarte Tengo suficientes razones de peso ¿Quién, quién, quién dice que no puedo defenderme? Tengo suficientes razones de peso Como yo sufrí por ti y nadie daba nada Tengo suficientes razones de peso Pero, pero, pero por mi camino voy Aunque mucho me haya dolido Tengo suficientes razones de peso Se me olvidó Ya no te quiero Ya no te quiero Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no, no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí Nunca te prometí por temor A fallar de dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Llevo mi vida Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces tanta falta Amor Na, 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 na Yo no te prometí Nunca te prometí Elever Pero sí la aventura De amarte Y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí Eternidad Pero que si volvía Sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si a ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Recuerdo de hoy vivo Tú me haces falta Desde el momento En que di contigo Tú me haces falta Amor Na, 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 na Tú me haces falta Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y esa nostalgia Es la que me hace Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo Indefinido Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti Es que sin ti Las noches son un fantasma Sí, son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Sí, tú me haces falta Si tengo amores Que sean contigo Tú me haces tanta falta Amor Música 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 Estoy viviendo un sueño Música Me siento único dueño Del amor Una mirada bastó Así sucedió Ausente las palabras Mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé El cielo El cielo mire El brillo de tus ojos Sus labios de ser Así como se fue Así venderá En alas de lucha El viento traerá Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que mi amor te enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Música Así como se fue Así venderá En alas de lucha Que el viento traerá Hoy te espero Hoy te espero Porque el sueño Que mi vida imagino Es el mismo sueño Que tu amor me inspiró Que tu amor me enseñó Cuando vendrás Sé que vendrás Sé que vendrás A vivir nuestro sueño A ser una verdad Música 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Por siempre 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 Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Y que tu nunca me dejes Siempre Siempre Quiero que tu me lleves Quiero que tu me lleves Nunca me dejes, siempre, siempre Quiero que tú me temes, quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes, por siempre, siempre, siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves, siempre, siempre Sé que sigas siendo primero, único y verdadero Quiero que tú me lleves, siempre Y es que nunca te fallé, nunca te fallé Quiero que tú me lleves, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que no hay para verte La, 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 mi amor Suelta la sombrilla Fue mi media mitad, un sabor conocido Me dio mucho más, que quitar su vestido Se encargó de prender la luz, para ver mi alma Y se enamoró, como en los cuentos de hadas Yo mi media mitad, y yo solo su amigo Me cuesta pensar, que esté todo perdido Se cansó de esperar el sol, sobre su ventana Que me duele su adiós Que me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia cae Sobre mi ventana, y me da más adiós Y se llamará algo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Fue mi media mitad, y yo un cielo perdido Que me duele su amor, mi bastón preferido Se cansó de esperar el sol, sobre su ventana Que me duele su adiós Justo cuando mi corazón decide atraparla Y se me fue su amor, como un elevador Cuando no tengo alas Y ya no alumbra el sol, tan solo lluvia Cae sobre mi ventana, y me da más adiós Que se llevará el mundo sobre mis espaldas Como explicarle, que también yo la amaba Que también yo la amaba ¡Ahh! 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 ¡Pon mundo! ¡Ahh! 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 Que puedo hacer si este amor ha llegado a su final Gracias mi amor por los bellos momentos Juntos compartimos la felicidad Y ahora tu vida ha cambiado de rumbo Gracias mi amor por los bellos momentos Gracias por los bellos momentos Que llevaré por siempre en mi mente Mate y calor Mate y calor Gracias mi amor por los bellos momentos Como podré olvidarte si le diste a mi vida Calor, ternura y pasión Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Y no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Pues si no fui yo el dueño de tu amor Que seas feliz como lo fui contigo Más de caña Gracias mi amor por los bellos momentos Como podré olvidarte si le diste a mi vida Gracias mi amor por los bellos momentos Que nadie juegue contigo Que nadie juegue contigo Que nadie juegue contigo y no, no Que no lastime en tu buen corazón Gracias mi amor por los bellos momentos Si no fui yo el dueño de tu amor por los bellos momentos Que seas feliz como lo fui contigo Si supieras Si supieras Que aún en mis noches Pronuncio tu nombre Que aún en mi mente Yo conservo el recuerdo De tu tierna mirada Después de darlo todo En el amor Si entendieras Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos Lo que en verdad Decirte En el corazón ¿Y qué más puedo yo decir? Si no he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón ¿Y qué más puedo yo decirte? Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Que jamás habrá nadie igual que tú Que me de tanto amor Como lo hacías tú Y necesito hoy sentir tus manos Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi duele en el amor Si entendieras Que a veces la vida Que a veces la vida También nos traiciona Que a veces el orgullo Nos hace volar tan alto Y no deja que sintamos lo que en verdad Y no deja que sintamos lo que en verdad Y no deja que sintamos lo que en verdad Y no deja que no lo hacías tú Que jamás habrá nadie igual que tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Mi duele en el amor Mi duele en el amor Que me hagan sentir como lo hacías tú Que me hagan sentir como lo hacías tú Nadie igual que tú Colombiana, colombiana, como te quiero Nadie igual que tú Si tu cariño yo me desespero Nadie igual que tú Si no estás conmigo Te juro que me muero Nadie igual que tú Igual que tú He podido conseguir Nadie igual que tú No he podido borrar las huellas Que dejaste en mi corazón Y que más puedo yo pedirte Que regreses a mi lado Y necesito sentir tu calor Otra vez Con el lobo Y soqueta No puedo vivir sin ella Nadie igual que tú Nadie igual que tú Nadie igual que tú No puedo vivir sin ella Sin sus besos Y sin sus caricias No puedo vivir sin ella No he podido acostumbrarme No tenerte No puedo vivir sin ella Que me hagas sentir como lo hacías tú Mi colombiana en el amor Yo no te prometí Yo no te prometí Nunca te prometí serte fiel Pero no confundas cuando dije amarte a mí Yo no te prometí nunca te prometí por temor A fallar, a fallar, a fallar, a fallar, a fallar, a dejar de cumplir con tu corazón Y te extrañé Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Si las noches son un fantasma Si las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Yo llevo mi vida Tú me haces falta Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces tanta falta Amor Yo no te prometí Nunca te prometí Pero si la aventura de amarte y sentirnos bien Yo no te prometí Nunca te prometí eternidad Pero que si volvías sería amor de verdad Y te extrañé Lo admito Y regresé Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Son un castigo Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Que sea contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Desde el momento en que viví contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Sin ti las noches son un fantasma Tú me haces falta Tengo amores Tengo amores Tengo amores Y ya contigo Tú me haces falta Tú me haces falta Por eso vuelvo Por el recuerdo Por el recuerdo De lo vivido Tú me haces falta Nostalgia Es la que me haces falta Mami Volver contigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y porque me haces falta Regresé Y esta vez Por tiempo indefinido Oye que regresa Oye que regresa Oye que regresa Mucho que regresa Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Es que sin ti Las noches son un fantasma Sí Son un castigo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Y en mi pensamiento Siempre estás tú Solo tú Solo tú Pues por eso vuelvo Tú me haces falta Por el recuerdo De lo vivido Sí Tú me haces falta Si tengo amores Que sea contigo Tú me haces tanta falta Amor Ya no sé lo que decir Sobrará palabras Si grita mi ser Eso viéramos Que está dentro de mí Está ciega mi amiga Y no lo puedes ver Contigo aprendí a vivir Este amor es silencio Para anochecer No me quedé de rodillas Estoy diciéndote Tú eres mi maquilla De gana mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Presiento Que voy a decir Y te voy a decir La verdad Amiga Para este corazón Si estoy cerca de ti No me quedo Y sabes que yo a ti No te ponía a mentir Es que tú me entiendes Que te estoy amando Que te amo Se te sentando Me hace daño Me duele tu beso Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Para poseerte Para acariciarte Y hacer el amor Contigo a cada instante Mi vida a mi solo A ver a tu reflejo Que esa indiferencia A mi me va a matar Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amarte la ilusión Que tienes que sentir Que te amé Nunca se enamoró Con esta toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Contigo aprendí a vivir Que te amore el silencio Cada anochecer No ves que de rodillas Estoy diciéndote Tú eres mi mejilla Dejada mi piel Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Resiento Que voy a decir Y me voy a decir La verdad Amiga Bárate el corazón Que estoy cerca de ti No miento Bien sabes que yo a ti No te podría mentir Y que tú no entiendes Que te estoy amando Que te amo Sé que estoy cantando Hace daño Que duelen tus besos Como tus abrazos Yo te quiero amiga Como una mujer Quiero ser tu dueño Quiero ser Tu amarte la ilusión Que tienes que sentir Que te amé Nunca se enamoró Con esta toda parte Y yo estoy tan cerca Y no puedes sentir Este amor amiga Quiero que te quedes Un poquito más Yo no sé lo que decir Sobra las palabras Y grita mi ser Quiero que te quedes Un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Yo te quiero amar Yo te quiero amar Yo te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate Quédate Al lado mío Que te voy a conquistar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Y si la cosa se pone buena Un besito Yo te quiero dar Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Quédate Quédate Oye Peruana Que te quiero brindar Otra vez Cuchi 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 Con Pacú Y Zonqueta Amiga Te pido que te quedes Un poquito más Oye Oye No te pongas difícil Que no te voy a pellincar Con Vida Te pido que te quedes Un poquito más Yo te juro por mi madre peruana Que no te voy a dejar Que no te voy a dejar jamás Que no te voy a dejar jamás Mi amiga Te pido que te quedes Un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Te pido que te quedes Un poquito más Quiero ser tu dueño Quiero ser tu amante Quiero ser tu amor Y ahora en adelante Quiero ser tu amor Quiero ser tu amor Que quede bien Que quede bien Que quede bien Tu eres mi amiga Imposible amor Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Te interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme A otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser Que por culpa del destino Que arregles Y te des cuenta Que estaba sobrando mal Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Lo que te daba ayer Hoy no te puedo dar Otro cariño Otro cariño Te interpuso en mi camino Y alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Hoy He decidido Que te tengo que olvidar Debo marcharme Debo marcharme A otras tierras a pelear Porque tu amor Está lleno de intangibles Y en tu guerra es imposible Que yo pueda ganar A no ser A no ser Hoy he decidido Es imposible Es imposible Que yo te quiera Que yo te quiera Que yo te quiera No, no Es de tratarme así De esa manera Otro cariño Se interpuso en mi camino Alguien que me sabe dar Lo que a ti se te olvidó Oye mamá Es imposible amor Que yo te quiera Mamita luna Así que no te quiera Que yo 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 te quiera De esta manera Y esto es para que sepas Cristina Que jamás en tu vida Me vas a tratar De esta corba ¡Lleva! Pero que risa me da Tú no vayas Es imposible amor Que yo te quiera Que yo te quiera Mi china Que yo te quiera De esta manera Por ser como egoísta Yo te tendré que olvidar Porque ya yo me di cuenta Que ese amor no estaba en nada Oye que vaina Es imposible amor Que yo te quiera Mamita luna Así que yo te quiera Que yo te quiera De esta manera Me lo hiciste en la primera Me lo hiciste en la segunda Pero la tercera Oye mamita No va a suceder mamá Es imposible amor Que yo te quiera Mamita luna Así que yo te quiera De esta manera Que yo te quiera La tercera Música Estoy viviendo un sueño, me siento único dueño del amor Una mirada bajó, así sucedió, ausente las palabras mi cuerpo vibró Cuando su mano tomé, el cielo miré, el brillo de sus ojos, sus labios creceré Así como se fue, así vendrá, en alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que mi amor te enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Así como se fue, así venderá, en alas de dicha, el viento traerá Hoy te espero porque el sueño, que mi vida imagino Es el mismo sueño, que tu amor me inspiró, que tu amor me enseñó Cuando vendrás, sé que vendrás, a vivir nuestro sueño, a ser una verdad Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, 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 siempre Quiero que tú me lleves Quiero que tú me lleves Y que tú nunca me dejes Por siempre, 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 siempre Siempre, siempre Y que tú nunca veré, por siempre, siempre, siempre Música Sé que sigo siendo primero, único y verdadero Y que nunca te fallé, nunca te fallé Y que nunca te fallé, siempre No descansaré, no desmayaré, hasta que no hay palabra verte La, 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 mi amor Música Amiga Esa noche hacía frío, yo estaba perdido Me sentía triste y decidí, buscar amigos Tomar algunas copas, y vine a hablar contigo Amiga Tú piensa de eso importante que ella era en mi vida La perdí como perdiste tú, lo que querías Y vine a desahogarme contigo, amiga mía Una copa me diste y gritamos Y juramos los dos olvidarnos Yo de ella en tu ley, y bebiendo... No me dices, gracias, em ti Gracias por ver el video 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 Vuelve Vuelve Y esto es así Y por su Verano Vuelve Y 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 Mirándome siento perdido, esto es un partido Ella fue mi media mitad, no supe entregar abierto el corazón Ya la he perdido Ya no sé lo que decir, sobrará palabras y grita mi ser Es olvidado que está dentro de mí, está ciega mi amiga y no lo puede ver Contigo aprende a vivir, este amor es silencio cada anochecer No ve que de rodillas estoy diciéndote, tú beses mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y te voy a decir la verdad Amiga, dale este corazón si estoy cerca de ti Lo siento, y sabes que yo a ti no te ponía a mentir Desde que tú te entiendes que te estoy amando Mi amor se desentendó que hace daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Para poseerte, para acariciarte Y hacer el amor contigo a cada instante Y mira, mi solo me la cumple en pleno Que esa indiferencia a mí me va a matar Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte la ilusión que tienes de sentir Que te amé Tú cancelamos con esto en toda parte Y yo tengo cerca y no puedes sentir Este amor, amiga Contigo aprendí a vivir Este amor en silencio cada anochecer No ves que de rodillas estoy diciéndote Tú eso es mi mejilla, déjala mi piel Amiga, te pido que te quedes un poquito más Presiento que voy a decir y me a decir la verdad Amiga, dale este corazón si estoy cerca de ti No miento ¿Quién sabe que yo a ti no te podría mentir? Que tú no entiendes que te estoy amando Que te amo siempre sin tanto de hacer daño Me duele tu beso como tus abrazos Yo te quiero amiga como una mujer Quiero ser tu dueño, quiero ser Tu amarte la ilusión que tienes de sentir Que te amé Tú cancelamos con esto en toda parte Y yo tengo cerca y no puedes sentir Este amor, amiga Mira, te pido que te quedes un poquito más Ya no sé lo que decir Sobra las palabras y grita mi ser Mira, te pido que te quedes un poquito más Porque tú eres mi amiga Y yo soy tu enamorado Y no me vas a defraudar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate conmigo Que yo soy tu amigo Y te voy a abrigar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, yo te quiero amar No te voy a dejar Yo te quiero acompañar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate, quédate al lado mío Que te voy a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, si la cosa se pone buena Un besito yo te quiero dar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quédate, quédate Oye, peruana Amiga, te pido que te quedes un poquito más Tú no entiendes que te estoy amando Que te amo se crece Y tanto me hace daño Amiga, te pido que te quedes un poquito más Oye, no te pongas difícil Que no te voy a pellizcar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Yo te juro por mi madre, peruana Que no te voy a dejar jamás Amiga, te pido que te quedes un poquito más Muchas mujeres han pasado por mi vida Y vino la peruana Y me vino a conquistar Amiga, te pido que te quedes un poquito más Quiero ser tu dueño, quiero ser tu amante Quiero ser tu amor De ahora en adelante Que quede bien claro Que quede bien Que quede bien Que quede bien Buena mi amiga Descuda de mujer Con frente de mi vida ¡Qué, qué, qué! ¡Se le canta conmigo! Yo no sé Quizás la culpa Fue mía Que no supe Y ponerme Desde el principio Quizás la culpa Fue mía Que no supe Y ponerme Desde el principio Pero no sabía Que tú Se rías Capaz de traicionarme Capaz de engañarme Desnuda de mujer El éste que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda Yo no sé ¿Por qué Me engañas Si yo Si yo te adoro Yo te busqué Entre mil mujeres Pero Me equivoqué Con tu cara infantil Representaste un papel De gran actriz Y ya se acabó La comedia Terminó Ya te quente La mascarra Que tanto yo querría Desnuda de mujer Yo quiero ver también El éste que tú tienes Cuando haces el amor Desnuda de mujer Que estoy cifrando todo Que estoy palindecido Y un poco asustado De ti ¿Cómo dice? Tu cuerpo Me es extraño Eres otra mujer Desnuda ¿Qué, qué, qué? Y ya se fue Desnuda de mujer Así te quiero ver Ese arte que tú tienes Cuando haces el amor Mujer Desnuda de mujer Así te quiero ver Mamita Tú no me ves Que yo estoy vibrando Cada vez que yo te miro Desnuda de mujer Así te quiero ver Ay, desnúdate Desnúdate, desnúdate mujer Porque a ti yo te quiero ver Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo te busqué Yo te busqué entre miles de mujeres Pero mamita Ya te encontré Miró que rico, mami Y te busqué Te busqué Te busqué Y te busqué Y te busqué Y te encontré Se fue Desnúdate mujer Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Ha llegado la oportunidad De encontrarnos de nuevo otra vez Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Yo, 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 yo Yo, 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 mamacita Yo quiero verte también Desnúdate mujer Yo así te quiero ver Desnúdate mujer Que estoy felidecido Y todavía tú me tienes temblando Y si tú supieras De qué forma tú me tienes temblando Ah, ahí Y positivo ¿Y qué forma tú me tienes temblando ¿Y qué forma tú me tienes temblando ¿Y qué forma tú me tienes temblando Gracias por ver el video. 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 Gracias. Audiojungle... 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 Gracias.